Por este palpitar que tiene tu mirar yo puedo presentir Que tu debes sufrir igual que sufro yo Por esta situación que nubla la razón Y sin poder pensar en que hay que concluir El drama singular que existe entre los dos Tratando simular tan solo una amistad Mientras que en realidad se agita la pasión Que muerde el corazón y me obliga a callar Que te amo, yo te amo Tu talento es muy duro, muy duro, muy duro ¡Arduro! ¡Sabroso! Y por este palpitar que tiene tu mirar yo puedo presentir Que tu debes sufrir igual que sufro yo Por esta situación que nubla la razón Y sin poder pensar en que hay que concluir El drama singular que existe entre los dos Tratando simular tan solo una amistad Mientras que en realidad se agita la pasión Y muerde el corazón que me obliga a callar ¡Dile! Yo te amo 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 Tus labios de rubí De ron carnesí Parecen murmurar ¡Arruro! Mil cosas sin hablar ¡Arruro! Y yo que estoy aquí sentado frente a ti Me siento de entangrar Sin poder conversar Tratando de decir ¡Díselo! Tal vez será mejor Me marche yo de aquí ¡Mami! Para no vernos más Total, ¿qué más me da? Yo sé que sufriré ¡Dile! Pero al final te enteré Tranquilo al corazón Y al fin poder gritar ¿Dónde será? Yo te amo 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 Al culo sabroso en la casa Yo te dije que los gatos se respetan, menado ¡Arruro! ¡Mire! ¡Muy duro! ¡Sabroso! ¡Muchero! ¡Cogí ahí! Suelto oro en la casa Al culo sabroso ¿Cómo me dice esta vaina? ¡Ah! Yo te amo 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 Yo te amo, mi negra No te quiero perder Porque tú eres la mami chula Que me vas a enloquecer ¡Ejo! Yo te amo Tú estás loca Yo te amo Ay, 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 ay Yo te amo Yo te amo Oye, desde que te me fuiste No dejo de pensar Que si te vas con otro hombre chula Yo me voy a matar Yo te amo A seguir Yo te amo Tú estás loca Yo te amo Ay, 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 ay Yo te amo ¡Vamos! Muy duro Muy duro Arturo sabroso en la casa Respeta los randos locos Sujeto oro en la casa No con ese guía ¡Ejo! Arturo ¡Vamos allá! ¡Savroso! ¡Vamos! ¡Dile! ¿Qué otro? ¿Qué hay en esto? ¿Qué ahora? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamonos! ¡Vámonos! 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 ¡Seguido!